El día de hoy vamos a continuar en este gran torneo que vendría siendo la Eurocopa, que ya la han visto, y si han visto, esto es porque ven fútbol, y si han visto fútbol, han visto que el día de hoy la selección nacional de Colombia se ha clasificado a la final de la Copa América. El día de hoy va a jugar mi amigo, obviamente, porque es España. ¡Ay, tío, el copyright! ¡Luna, cállate! Ya, ya, ahora sí, vamos a narrar esto. Estamos aquí, esperamos ganar con España contra Hungría, y en la Eurocopa Real España está creo que fuertísimo a ganar, pero va a ayudar a España. Bueno, pues bueno, pues bueno. Diría mi reito por una definición. Y ahora vamos. Bueno, ya saben, hoy, salen los dos partidos, salen los gritos y salen los likes, uno de los grandes jugadores de este equipo, que es el equipo de la Copa Neuas, y la cortamos en 19 del próximo año y la final es el siguiente y el japonés en España y también lo más importante es el partido para su público y esto que lo que implica que las expectativas son muy alta para no ser el partido anterior es España y ahora vamos a la orden para alguien no da un pase que le hace un pase mal oh tío es que así metemos gol no me lo puedo creer pero es que estoy una o sea que nada y vamos con el jump interior del pie que va a hacer un pase bien y esperas un pase un corte en corte que trata de hacer un pase que le hace un pase aquí más le han regalado y muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno y ya se ha intentado meter gol está estero copa y ha jugado muy bien pero no pero pues en realidad william está más metido que a la corte si pero el corte viene de cambio pero no tíbales no hay rechazo para el vigo primero un briga pero se que es lo más que es la lujera un poco de alza a ver amarilla no a ver amarilla para después a ver a ver es muy poder y el equipo se queda con uno menos bueno tíos vamos a cobrar un tiro libre no pinta bien pero bueno se lo fallaron tíos podría haber quedado el centro acá tenemos la repetición mario de la acción de la trajeta amarilla bien bien por el árbitro bien ubicado y se la merecía así no más clarito y bueno pues nada tíos ahí estamos se la pasamos a lenormand que se la pasan a pedri que por cierto le sacó la rodilla toda el vigo que se la pasan a pedri y pedricio en el piso me está preocupando que se acepte mucho al arco pero bueno pues la tiraron muy mal eso es bueno la recuperamos nos dejó para el jacuera y la tenemos bien tíos la tenemos bien la tenemos bien pero pues nada ya no está solo ya no está solo porque del vez que te pasa solamente quiere que accederá a peros la gente tiene que tener al trabajo que le queda la puerta son niños Bueno, pues nada, me bloquearon un pase, pero aquí se lo pasamos. A Yamal, que las falles tienen mucha defensa, me bloquean mucho. Tenía a Niazi William. Que la OIN está estando para el bien que fue conmigo. Este ha sido sin duda el atajado del partido. Pues por ahora, por ahora, por ahora. Bueno, ahí le pegamos de cabeza a la coge de Simón. Y ahí de cabecita. Pero no llega a Yamal y se la da a Daria. Obran. Bueno, tíos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿No vamos mal? ¿No vamos mal? ¿Cómo va a ser? Ah, pues se la ponen de resto. La fue, fue la completa. Sí, bueno, yo creo que ya se va a acabar el primer tiempo. Y nada, un primer tiempo, no me emocionante. Se acaba de terminar. Hay que revisar cuántos tiros han hecho. Seis tiros húngaros y dos tiros españoles. Un resultado bastante decepcionante para España. Y da conmigo. Pero bueno, los españoles no van mal. Tienen un arqueraso. Un arqueraso. Una encima. Aguantar esos seis tiros que les han dado de los ojos. Un lado, así, uno, algo de los. Ok, como hemos podido ver, España tiene mucha precisión de pati. Uy, eso es que no puede ser el otro gol. Pero no, 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 no. Take me. Bueno, ahí la coge de calcita. Me intenta controlar, pero no puede. Diego, Diego, Diego. Nunca uno quiere apoyarse. El Diego, amigo. ¿Se la ordena? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Pensábamos que sí no le iba a coger, pero. Ay, si uno la coge. Una de las mejores. Si no, la mejor oportunidad del partido. Está tremendo, ¿verdad? Es el segundo gol que regote Josél, que al principio dijo como, oh, me he quedado y no le he tirado, pero luego reaccionó y mete el 1-0 a favor de la Sefección Nacional Española. Ahí pues pensando que Hungría está jugando mejor, pero España cogió una gran oportunidad y la logró meter, sinceramente. Pensábamos que era Víctor Williams, pero Josél, que siempre llega, fue un buenísimo, y Josél es de esos remontadores que te remontan, pero sí. Sí, allá fue un buenísimo, pero a Jotarín y con Span, ha sido un jugador. Sí, allá fue un buenísimo. Eso fue, a Jotarín y se tiró, pero es un gol. ¡Qué gol es Hungría! Lo que dice Hungría. Veamos, veamos, es autogol. No, creo, no. No, es gol. Nada, nada, nada. Los españoles ya andaban celebrando, pero sin embargo... Seguro que está jugando bien, y eso preocupa harto a los españoles. Los españoles saltan la... Para ver si hay tantas monos que yo le tiene que estar en los mundiales que yo. Sin duda se me da mucho más. A Iñaki Williams, este puede ser el segundo. Le iba a pegar con chanfle, pero nada, nada, nada. El arquero como una empanada que tapa el tiro de Iñaki Williams. Iñaki Williams es porque le ha hecho cuatro tiros, pero no ha logrado. Siendo a su vez hacer un gol, pero... No ha logrado. No ha logrado. Pero acá, varias series de cabezas para esto. Que ha sido bastante excepcionante, yo creo. Un partido bastante aburrido, esto parece un partido en Inglaterra. De verdad, muy aburrido. Bueno, pero en la Eurocopa Real, porque en esta Eurocopa... Inglaterra juega de hostia. Es cierto, Inglaterra está tercera. Todos los partidos han sido 4-0 o ha habido un... Tanto ha quedado el de Eslovenia, me confirmo. El Inglaterra no tiene... Si no me equivoco, por favor, por favor. Bueno, sigue siendo una goleada. Pero bueno... Están jugando muy bien. Los ingleses. No tanto, no tienen un invicto. Han perdido contra... Ay, no puede ser. Ay, el jugador. Perdido contra Boasic. Pero igual ahí, pues, ¿cómo? Si pensamos con el primer partido que se iban a salir de este Eurocopa. Pero... Pero le ganaron a Italia y Albania al último minuto. Parece que... Jose... Dios mío... Este... Esto está muy reñido, eh. No se sacan diferencia. Un partido aburridísimo, la verdad. Pero... Esa podría ser la diferencia. ¿Pedri? Nada, nada. El arquero que se lo tapa. Y ya. No, no. No mucho más. Chefa que está marcando, pero no creo que marque bien. Nada. ¡Ahí es el pase! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El pase es algo increíble. Ese chanfle ha sido increíble. Un pase de locos. Para José Lu, que termina cabeceando como los dioses. Pero el verdadero arte de esto ha sido el pase. Y que una húngara está celebrando. Miren este increíble pase que ha metido con chanfle. Y lo mete José Lu. Que la húngara me estoy celebrando. Me recuerdo una vez que vi. Que era... La... 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 La Europa Paz. La que empezó a ver el fútbol ayer. Cuidito con el reloj. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. No me ha sospecho. ¿Cómo no puede estar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puede ser! ¡Ese es el gol de un griego! ¡FUERA DE JUEGO! ¡Dios mío! ¿Dios mío? Ah, por un poquito. Estoy intentando fumar tiempo. ¿Para qué acaba el partido? Y cuando... Ah, le sale mal. Le sale mal. Podría ser la última. Podría ser la última del partido. ¡GOL! 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 Después de esto, el error de Unai Simón ha sido algo... ¡ 서울ó a ver si está doliendo de Isabel, ¿eh? O bien, no, no, claramente sería un inglés porque todos esos han partido... Bueno, si todo es el Kane, todo, definitivamente Belingam no... Belingam no está mal, no ha jugado muy bien, uy, casi... Belingam, parece que no está, o menos tienes tu Blococo? Belingam, este Blococo Belingam no es la suya, la verdad. Todos esos pasos en el Real Madrid pensamos que era un jugador del otro, pero... Y por Belingam no es malo, pero pues me parece que está un poquito sobrevalorado. No está sobrevalorado, sino que con Inglaterra fue una diferente que con el Real Madrid. Con el Real Madrid es una fucking estrella, pero con Inglaterra no le ha ido también, como una existencia. Bancán puede venir y se pone lo arriba! No, 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 No veo, esto, que creo que vamos a intentar tresอols. Qué bien que esto no era ese buen minuto! Porque si no España está Porque Dios mío Ese autogol se nota que es el goleador De la Eurocopa Gol Iñaki Williams A los húngaros les dura poco la felicidad Porque Iñaki Williams Mete el 3 a 3 Para un partidazo Yo diciendo que era aburrido Pero luego este 3 a 3 Ya lo deja impresionante Parecía que Gría después del autogol Que se ha metido Dios mío Gría Después del autogol que se ha metido España ya estaba cantando la victoria Pero bueno aquí Williams Que Llega y les deja Cantar a los A los húngaros A los húngaros A los húngaros Sí Ya por fin Un gol de Iñaki Williams Era Era increíble La gente española Triste Yo creo Después de 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 ese autogol que se han metido Pero bueno Ha sido algo ridículo Sinceramente Pero bueno Iñaki Williams Salvando A España Ey No quita nada La deja seguir Yo creo que Se podría hacer Amarilla Luego Ay El Soraká no Pero nada 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 El arquero Dixboots Que deja Falladitos A los españoles Iñaki Williams Williams Y Williams Ay Ese era de Pedri Pero nada 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 Como la empanada Llegaron Se frustró El peligro Este partido Está muy bueno El Pero Ay Dios mío Estaba fuera Ah no Que es falta Ah no es falta Es por Lo que había seguido El juego Se me dijo Una amarilla El jugador Entonces Lo ha sacado Más tarde Tres minutos ¿Te imaginas Que esta jugada Sea la de Gol? Marito Bueno Era Una gran jugada Pero la Minyamal El jovencito Que No tan bien Controla Igual Sigue siendo Un jugador Bueno A su lado Por la que presiona La Minyamal Déjala en la línea Bueno Ya no importa nada Ah es igual Mano El último Tiro libre Del partido Y como el único Nada Bits Boots Capita Y esto es Férez Después de Un gran tiempo De los dos La verdad Con un autogol Dios mío Hermano Ahí la tapa La primera Una y Simón Genial Esto le da Mucho aire A España Y además De que José Lula Meta Esto ya es Increíble Se tira al otro lado No y Simón Y esto está en empate Gol Gol al ángulo Casi no El arquero se tira al otro lado Nagi 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 Ay el arquero No y Simón Espera un poco de tiempo Para tirarse Ay se iba a tirar Pero Pero bueno Se les escapa El triunfo Ahí está Vamos Si es Para que se desfase Los Cuartos De final De los locos Para atrás Un Increíble Partido Y partida Además Con el autogol Que hemos Pensado Ya pensamos Que lo tenía Pero bueno Ahí en momentos Les repetimos El autogol En momentos Ya se lo repetimos La verdad De locos Ha sido Esto Al Que Pensamos Que era todo bien Pero La tiraba al palo He intentado tirarla al palo Pero nada Parece un tiro Hasta Que golazo Ha sido un golazo Sinceramente Ya había entrado Pero aún así Trata de Sancionarlo Que golazo Es que El tío sabía Que el autogol Se le iba a tirar Él es un propio tipo Pero igual Que golazo Igual Pues Sigan pasando De ronda Y el siguiente partido Que os vamos A transmitir El día de hoy Es Inglaterra Rumania Bueno tío Pues La verdad Es que Estamos con Nuevo narrador 100% Bueno pues Aquí les traigo Un partidazo Que todo el mundo Esperaba Bueno Es el partido De Inglaterra Es el partido Que Pues nada Está ahí Está ahí Pero Ha pasado Ha pasado El pase Ha pasado El pase Y pues Estuvo en la Copa América No va a dar Cinco Y era el primero Al minuto tres Inglaterra Viene fuerte El partido Con el primer gol Pero pues Cuatro Ahí No está Tantar Uy Podría ser El primero Después De Inglaterra Es el pecho Mejor Viene Hemos visto Hemos visto En España Hemos visto A Italia Inglaterra A Italia A Croacia Albania Y Hongria Y con Inglaterra Hemos visto A Globania A Junta A Ventira Y con eso Y este Es el segundo Tiro Contra Es que Hemos Un bueno Del partido Y cero Esto nada Hermano Se va a parar El equipo De Rumania Por lo que Vio Es un 4-3-3 Se acercan Inglaterra Pero Habrá Goles Y Lo Lo Era un buen Tiro Pero La defensa Rumana Que estaba Bien parada Hemos visto Cosas interesantes Como Desde el gol De Alexander Atnold Hasta el gol Que se ha hecho España A sí misma Ah y era Una buena Pero El Defensor Rumano Interviene Esa pelota Ay dios mío Que la tiene Phil 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 Harry Kane Pechándola Inglaterra Inglaterra Era su primer gol Pero Harry Kane Pero no lo hace Pero no lo hace Igual tenemos Aleksandr Aleksandr Almond Foden Y A Saka Obviamente Que Bueno Un malista Que podría meter Su primer gol En la Eurocopa Y no lo mete Inglaterra Inglaterra Está jugando Bien Pero Lo malo Es que No convierte No convierte Parece Que Uno de los Nargadores Se va a ir Ey Eso es penal Yo lo oí Yo lo oí Opa Y la gente Pero Muy disgustada Con el árbitro Opa Opa Yo Saka Podría ser El segundo En su Eurocopa Opa 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 Solo ha sido Como Opa 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 Si El arquero Y la defensa Porque Los otros Jugadores Inexistentes Opa La toca Bellingham Impresionante Gol 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 Nada Nada Esto ha sido anulado Ha sido Un gol anulado Fuera el juego Uden Se pone furioso Al ver que está adelantadísimo Está adelantadísimo Bueno No logra meter el gol Pero nada Todo el cuerpo Elan Nada No logran Sacar No logran sacar Diferencia Inglaterra Como la vida Real Muy Muy aburrido Vean El Fogging Bellingham 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 ¿No? Gol Gol Alexander Arnold Que se aprovecha De que Harry Kane No la ha metido Pero Hay un espacio En la defensa Y entra De Alexander Arnold El 1 a 0 Inglaterra Asistencia de Bellingham O la toco Harry Kane Asistencia de Bellingham La segunda asistencia de Bellingham Para Alexander Arnold En esta Eurocopa Bien A ver Bellingham Que ama Alexander Arnold Porque le gusta hacer Las asistencias Igual Bellingham No es como que sea El mejor jugador De esta Eurocopa De probabilidad De ganar El partido 4% No es 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 Mal pase Y se acaba El primer tiempo De este partido De Eurocopa Pero Y muchas oportunidades Pero no si Le va ganando 2-1 Al equipo probata Más Y bueno Sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo No creo que este le sonado No creo que este le sonado Bukayo saca Bukayo saca Bukayo saca Bukayo saca Saca ¿Qué? La despeja El primer El primer El primer El primer No Bellingham Que no logra nada Vamos a ver Bellingham está lesionado Todo bien De Bellingham Nada Nada para bien Podría ser el primer gol De Bellingham Pero este De Bellingham En la Eurocopa Es alba El arqueo Está Muy bien Muy bien parado El arquero Pero Aún así No logra Definitivamente Inglaterra Está jugando También Alexander Alexander Arnold Gol de Foden Es el segundo Que mete el primero Válido Y acá estamos El segundo Gol de Foden No sé quién le ha hecho la asistencia Podría ser Bellingham Pero no lo hace Estaría bueno Poder saber Quién ha metido la asistencia Pero bueno ¿Han jugado? Ah, no, 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 no Dios mío Nada Dios mío Dios Os estoy aquí para mencionar Buena ¿Buena? Harry Kane Nada Les siento Para mencionar Un juego muy bueno Es idiométricas Un gran juego En práctica Tú sabía El tema Es un video Dios Los reconozco El chile Y vamos a visitar El juego Vamos a llegarlo Aquí les dejamos Somos ajenos ¿Somos ajenos? ¿Cuál te escalaros? Lala Y totalmente Lájidos O bien Descargaros No solo por 10 o 15 ¿Colombianos? ¿Qué pasa? ¿Colombianos? ¿El primer gol de Bellingham? Nada Bellingham Que está mal Bueno Somos ajenos A cualquier Somos ajenos A cualquier Publicidad Pero igual Queremos Eh Un buen juego También Hay juegos Mucho mejores Para mí Pero bueno Ay Dios mío El primer gol De Bellingham En la Eurocopa ¿MVP? Sido Chapa Él Pero lo mejor De este gol Es el pase De Kane Aunque en este partido De Colombia Uruguay No ha sido El lanza Claro Pero el palo Y el arquero No se lo han Permitido Bueno Pero El tercer gol Gol Que golazo Que golazo De Kane Inglaterra Que mete el cuarto Y es un tercer 4 a 0 Pensamos que iba a quedar 1 a 0 O algo Pero Bueno Ya es el 4 a 0 Porque el primer tiempo No estuvo para nada Bueno El error es Del jugador 26 De De Rumania Pero igual Harry Kane Harry Kane A borde de Arian Con su picadita Excelente Y 12 minutos De partido Ahora falta No sé Bueno Eso podría No Pudo cortar La juguana No 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 Una opción Los Humanos Que la Están Tocando Pero No 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 El jugador Bukayo Saka que se ha tirado increíblemente. Nada, pero estos, el partido de hoy han sido goles de jugadores completamente diferentes. Un gol de Benicam, un gol de Alexander-Arnold, un gol de Kane y un gol de Fowler, Phil Fowler, Phil Fowler, Phil Fowler, que no mete gol y ahora podría ser su gol de Tanach, ya pítela, pítela y así acaba el partido de Inglaterra que juega los cuartos contra España, un gran partido si me lo preguntas a mí, sinceramente, el mejor gol del partido fue el de Sí, juega un gran partido de Inglaterra contra España. ¿Podría ser el final de algún equipo? Claro que sí. Ahora en esta Copa no vamos a ver nunca más ni a Inglaterra ni a España, si es que alguno de estos dos pierde, que tienen que perder, es imposible. Sí, señores, les damos la bienvenida a lo que promete ser una gran muestra del fútbol, más grande que hay. Soy Fernando Paloma acompañado como... Sí, ya, ya es la primera opción de... Ah, penal, penal, penal en primer tiempo, en la primera jugada amarilla y penal para Inglaterra, esto parece que va a ser otra goleada. Golazo, golazo, rapidito, golazo al Minotones y Larry King que también cobra rapidito a la izquierda. Ya, el primer gol, ¿eh? Para los españoles que ese, el otro narrador, ha empezado nada de mal, pero bueno, yo... Yo, feliz, feliz, yo sinceramente feliz, ¿eh? Vamos, 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 a tienen la tienda... Ah, bueno, como también... No, puede ser. ¿Es un gol? No, es un gol. Casito, casito, España nos está quedando atrás, es un gol. Ay, Dios mío. ¿Es una falta? No, 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 no. Los españoles que se pusieron duros como... ...Niverbude. Los perder el rato más. ¡Ay, Dios mío! Es la etapa del... Es la etapa del Eurocopa, esto no puede ser otra... De daño me atravesó a decir. España está jugando bien este partido de Modest. Sí, aunque le hayan metido un gol al 2, después de ese gol se ha recuperado muy, pero que muy bien. Sí. Pero lamentablemente para ellos el arquero hasta hizo la etapa del... El arquero esto también es que se lleva porque en el partido... No le han hecho un solo tiro. Unas estadísticas decepcionantes para los romanos. Bueno, España que viene de ganarle a un... ...gría, estando de penales. Y pues Inglaterra también viene de ganarle a Rumanía... ...por golear 4 a 0, ¿no? Bueno, estos delanteros ya aparecen... ...el Nukaku, un final de Champions, ¿no? No parece que sí, pero bueno, ahí vamos. A muy pocas personas entenderán. Nicolás, final de Interfuck. No sé de casos ni específicos. Pero larga nadie. No sé de casos ni específicos. ¿Y qué guapo? Esto se llama Nicolás Tegané. ¿Cómo te dicen? Pues Nicolás Tegané... ...en el que aparece... ...en la primera persona que aparece. Bueno, Bellingham que... Si viene mal, viene peor. Es justo al que me refiero de Nicolás Final de Intercursos, pero bueno. Es un... Ey, pero... Tengo... No solo Nicolás Tegan es un... Un buen video, tengo muy buenos. Claro, claro, pero pues es que... Nicolás Tegan es el matísimo. Seguido por un video de FIFA, el de... Luego con el Real Madrid, ¿no? Dios mío, mi canal es muy de excepción. Y cada semana es el video de FIFA. Es un video de FIFA. ¡Ay, Dios mío, el arquero! ¿Ves, el equipo? Que está increíble. O sea, si no hubiera pitado el final, yo creo que... Podría ganar España, pero bueno. El error que ha cometido... ¡Ay, Dios mío, este arquero, ¿qué? El error que ha cometido al hacer ese penal ha sido terrible, la verdad. Es que España pensaba... Bueno, bueno, Inglaterra, 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 que se viene. Foden, Phil, 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 Foden, que la hace un centro para Hercan. Con Eichimon. Con Eichimon también. Bukayo saca, Bukayo saca, Bukayo saca. Bukayo se saca dos, pero Marco Curela que la recupera. Curela es un jugador de esos que están... Sí, igual no ha sido el que ha hecho el penal. El justo ha sido ese que se ha quedado tirado, pero bueno. Los españoles en esta Eurocopa. ¡Ay, salió Marco Curela al último instante de la Toc... El tren de Alexander Arnoltz. Otra es Trent Alexander Arnoltz. Vamos para un centro a un jugador que no sé por qué le hizo el centro. Ah, seguro le está devolviendo los centros que le hizo, pero bueno. ¡Arbitro, árbitro! Nada, hermano, nada. Una amarilla de Inglaterra. La primera en toda la Eurocopa de Inglaterra. No hemos visto hasta romas en esta Eurocopa, pero... Amarillas en Inglaterra, ni ninguna. Sí, pero sí, creo que en un partido de España lo he visto. No, estoy alucinando. Bueno, un partido de Colombia, sí, exacto. Un partido, este partido es una excepción. Un partido al primer minuto. Es un partido bastante en juego de goles. No, no. Es más de pena del fútbol. Nada impresionante. Después de ver golazos, como el de... ¿El de qué? Ah, no. Ah, no. El de... ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! El de... El de Alexander Aron, de volea. No he visto ninguno... Como... Ninguno más interesante. Bueno, Harry Kane, otra vez a los primeros cinco minutos. Sí, este... Este team no puede meter goles antes de los cinco minutos. Y, pues, España está yendo bien. España está bien, la verdad, sí. Pero, si Pickford interpreta la mejor tapada de la Eurocopa, incluso del año, pues, difícil que le meta dar su gol. Bueno, Trippier, un jugador sin mucho. Balón, el balón, el balón, los ingleses quieren un... Ah, mira, acá está la repetición del gol. Pues, sí, ha sido un golazo, ha sido una bolea, pero... No le va, no le gana la bolea de Alexander Aron. Pues, sí, no. Cosa de loco. Una de Simone y Harry Kane que se besan. Nada interesante. Nada más interesante en esa jugada. Ay, Dios mío. Dios mío, parece ser uno de España. No. Pero cobra muy fácil, pero y nada, no da nada, como la espanada, no da nada. Iñaki Williams. Perfán. No mueve, monete, pues, juega los hiles. ¡Ey! ¡Tiene el tío! ¡Ey! 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 Marc Kukurela, que hace una falta. Alguien Kukurela es de esto, es que todo el tiempo está en la justicia. ¿Por qué es que es que no está bien? Ay, Dios mío, un callado, saca. Si esto es asistencia. Bueno, muy difícil que sea asistencia. Si tiene, si es Bellingham el que la cobra, ¿no? Porque en el Real Madrid es algo muy difícil de ver. Dice en el Real Madrid. No, ¿qué hice? Bueno, igual. Porcivo penal. Este jugador muy semilinario. Bueno, él es en Inglaterra. Mal jugador. En el Real Madrid, de hostia. Bueno, en la vida real, en los dos, está de hostia. Espera, espera. ¡Ay, un callo saca! ¡Un callo saca! Uno de los jugadores. ¡Ey! ¡Dios mío! Balón, pero eso pudo haber sido una roja. Más tranquilo, hermano. ¡Cuidado! Eso sí, esquina, ¿no? Esquina. Tiro de esquina. Pero Inglaterra es mucho mejor. Pero parece que Harry Kane no puede meter un gol antes de los cinco minutos. Y los deja con un tiempo aburrido. Después. Inglaterra está un tiro prometedor. Pero obviamente no, porque Inglaterra no es como el mejor equipo. Ni los tiros libre. ¿Vis? ¡Ay, Dios mío! Dani Olmo, que se pasa a uno. Pero ahí está Stone. Se lo saca. Rise. Rise. No se lo saca. ¡Ay, sí se lo saca! Y sigue. Wildcat. ¿Será su paso? Ah. Un tiro. Bigfoot con el... Siendo el mejor parquero de este partido. ¡Ay, me preocupa! ¡Ey! Una falta innecesaria, hermano. Te van a sacar a Amarilla luego. No, 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 no. No, no, no. 30, Alexander Arnold. Life CF. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. ¡El fondo! ¡El fondo! Denle Life CF por el futuro. Ya solo 3 minutos le está quedando. ¡Ah! 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 ¡Y! ¡Gol! ¡No puede salir del segundo! ¡Esto aliado! Bueno, no le ha servido mucho. Que sea el 89. Pero bueno. Bueno, celebra como si yo hubiera metido el gol de otro o algo. Pero igual 2-1. Lo es. Bueno, celebra muy fuerte para la situación. Pero Harry Kane que tiene una flor en el culo o algo que permite que meta gol en los primeros 5 minutos y nos deja un partido muy aburrido después de eso. Corucho ha estado jugando por su huida. Es la última. No, ya. No existe. El partido de Ineterra pasa. Como en la vida real Muchachos, vengo a partir de España, España, cero, cero, pero ese partido contra Inglaterra Sin dudas fue un gran partidazo, pero es que me pico por después Genial Pero bueno, España jugó bien Y también este pie estuvo bien Pues nos vemos